Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Rico y vamos a jugar Nora Hambrienta, aunque en realidad es Dora. Y pues en este juego básicamente tenemos que quitarle el mapa a Dora, a Diego y a su amigo el monito. Y acá en la descripción nos dicen que Nora la exploradora tiene hambre de aventura, así que tenemos que hacerlo lógico y robarle su mapa. Así que nos vamos al juego mega rápido. Y ya estamos por acá, miren chicos, se acaba de ser justo de noche y al igual que los Angry Piggy aquí se hace de noche y de día. Y por acá tenemos que quitarle la ropa, la ropa, ¿cuál que es la ropa chicos? El mapa, el mapa Nora, al limpiador que está por acá. Creo que es el zorrito que se roba el mapa de Dora, pero acá se llama Nora, así que le han cambiado el nombre seguramente por copyright. Y vamos a ir por acá atrás, voy a cruzar, uy chicos miren puedo caminar sobre el agua, wow que me he vuelto un pro. Y nos vamos por acá a quitarle el mapa al zorrito, ¿lo ven? Por aquí lo encontramos y está todo tranquilito. Y le quito el zorrito, uy no, acaba de enojarse chicos, miren grito muy fuerte. Y me voy corriendo por acá y tenemos que ir a quitarle, miren allá veo a Rodrigo que en realidad es Diego. Así que me voy corriendo por acá, con cuidado con el zorrito que viene detrás de mí me va a querer agarrar. Ay no, ya le quitaré el mapa Nora chicos, le acaban de quitar el mapa Nora y no sé cómo voy a perseguirla, pero tenemos que irnos por acá con mucho cuidado. Y por acá están los jugadores también quitándole las... Ay no chicos, me acabo de aturar por acá. Y viene el zorro por mí, viene el zorro por mí chicos, ahí viene, ahí viene, ahí viene, corre rico, corre, corre. Y por aquí encontramos a Nora, quiero encontrar a Nora y cargarme dos mapas aunque sea. Estoy ganando ya mucho dinero, recordemos que acá ganamos dinero mientras corremos. Y por allá veo a Nora. Uy no chicos, el zorro viene por mí, el zorro viene por mí, corre rico, corre, no puedo saltar. Uy tengo luz de flash acá, ¿para qué servirá la luz de flash? No sé, pero mejor voy a seguir corriendo por si acaso. Y creo que acá tengo... Ay no chicos, me acaba de golpear el zorrito y acabo de ganar un emblema. Y ahora vamos a intentar buscar el mapa del tesoro. Y para ello tenemos que quitarle el mapa a Nora, que es Dora, claro que sí. O a Rodrigo que sería Diego, que les han cambiado los nombres. Y nos vamos corriendo por acá amigos. Miren, por acá está en la granja Dora. Y vamos corriendo a atraparla con su cara de enojada chicos. Acá tengo un mapa ya perfecto. Le acabo de quitar. Y voy a tratar de ir donde Rodrigo chicos. Se acabó de enojar Dora. Pero tranquilos que no pasa nada. Y por aquí encuentro a Rodrigo, que sería Diego. Y toma para acá, bien hecho. Lo tengo, tengo. Uy chicos, acaba de gritar muy enojado. Uy no, cuidado, cuidado, cuidado que me puede agarrar. Me voy a la zona segura por acá. Para que allí ya no me puedan atrapar. Y me voy, no, no chicos. Miren, acabo de ganar un emblema también. Que sería porque Dora me eliminó. Y pues ahora vámonos a quitarle de nuevo a sus mapas. Vámonos corriendo por acá. Yo sé que puedo lograrlo, yo sé que puedo lograrlo. Corremos por acá, corremos por acá mega rápido. Y quiero llevar los mapas. Uy no chicos, ahí ya le quité el otro compañero. Quítale, le acabo de quitar yo. Perfecto. Y él me quería quitar el mapa. Pero yo le quité. Ahora con el mapa en la mano. Tenemos que irnos a la casa. Por acá, vámonos por acá. Perfecto. Y nos metemos a la computadora. Como el amigo, ¿lo ven? Aquí está. Ya tenemos ya listo. Y vamos a ver qué nos dice. Veamos por acá. Ya tenemos creo el mapa. Ahora tenemos que ir a buscar el tesoro. Y ahora dónde encontraremos el tesoro. Tenemos que alejarnos. Y por acá podría estar. A ver, voy a correr por acá. Y el mapa es muy extenso. Pero capaz se encuentre por algo por el lago. Vámonos por acá. Por acá también está Dora. La exploradora. Me voy corriendo por acá. Y espero poder encontrar el mapa del tesoro por esta parte. Tendría mucha suerte si lo encuentro por acá. Veamos por acá, por acá, por acá. Y no lo veo, chicos. No, me acaban de trollear. Pero igual le voy a quitar el mapa Nora. Que sería Dora. Y me voy corriendo por acá. Corre, 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 corre. Que ya se enojó muy rápido. Y nos vamos por la parte de aquí atrás. No encuentro el mapa, chicos. El mapa del tesoro está muy complicado. Estoy alejando la cámara. Pero de igual manera no encuentro nada. Uy, no. Ahí viene Dora por mí. Ahí viene Nora por mí. Uy, chicos. Corre más rápido que yo. Y me voy saltando hacia la zona segura. Y ya estamos por acá. Y me meto nuevamente a la computadora. Vemos por acá. Y ya muy bien. Dice que un cofre se ha generado. ¿Lo ven? Y tenemos que ir a encontrarlo. Uy, chicos. Pero ahora, ¿dónde estará? Tenemos que encontrarlo por acá. No sé si será para todos o solo será para mí. Pero podría estar por acá. A ver, voy a alejar el mapa. Y buscamos. Y pues miren. Me he demorado corriendo un montón. Pero al final encontramos el cofre. Y por aquí está. Por la parte de aquí atrás. Recuerden que primero deben quitarle un mapa a alguien. Y luego ponerlo en la computadora. Y por acá cogemos el cofre. Lo tenemos. Perfecto. Acabamos de ganar un emblema. Y pues sería el tercer emblema. Y los demás ya nada más nos lo dan por dejarnos matar por todas las formas. Y por acá corremos, chicos. El zorrito acaba de gritar y está muy enojado. Así que me voy a la zona segura. Y vámonos a buscar otro cofre. Wow. Y tengo mucho dinero. Miren. Me acaban de dar 500 dólares solo por encontrar el cofre. Y eso está mega padre. Y me voy corriendo por acá. Y voy a dejar en la computadora esto. Y por aquí está ya muy bien. Y he generado otro cofre. Lo vean. Aquí dice se ha generado un cofre. Y tenemos que encontrarlo. Y muy bien. Miren. Y se acaba de hacer de día. Y por aquí atrás por la granja. Vamos a encontrar otro trofeo. Lo ven. Wow. Que está mega fácil ganar dólares. Y nos dan 500. Y ahora voy a ir a la tienda por acá. ¿Será que puedo comprar algo? ¿Será con moneda o con Robux? Esto veamos por acá. Y Krukes con Robux o con monedas. Veamos por acá. Ah, miren. Es con monedas. ¿Y para qué servirá esto? Veamos por acá. Por acá. Uy, chicos. Miren. Puedo disparar. Pero no sé si esto se gasta. Vámonos por acá. Voy a quitarle el mapa a alguien. Para intentar dispararle. A ver qué pasa. Y por acá me voy donde el limpiador. Creo. No. Le acaban de quitar. Mejor me voy entonces a donde Dora. Para quitarle su mapa. Que está por acá. Claro que sí. Nos vamos corriendo. Y por aquí saltamos mega rápido. Y le quito el mapa. ¿Y qué pasará si le disparo? Me pregunto. Uy, no, chicos. Creo que no le pasa nada. Uy, uy, uy. Uy, no. No le pasa nada, chicos. No le pasa. No. Me acaba de golpear. Y vámonos por acá. Y acá tenemos un cohete. También veamos para qué sirve el cohete. Y wow. Miren. ¿Y qué pasa si le pongo a Nora el cohete? Vamos a ver por acá corriendo. Y le voy a tratar de poner esto. Acá hay también una pistola. Miren. Por acá le pongo. Ah, ya no tengo cohete ya. Uy, no. Le acabo de quitar esto. Y mejor le disparo por acá. Uy, no, chicos. No, 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 no. Creo que no le pasa nada. Miren. Le disparo y le disparo. Y no muere. No, chicos. Es muy invencible. Es inmortal esta amiga. Y es que está como hecha zombie. Lo ven. Está muy misteriosa. Y le disparo y le disparo. Y no pasa nada. No, chicos. Miren. Solo parece que. Ah, ya. Creo que se vuelve más lenta nada más. A ver. Porque no me alcanza. Miren. Lo ven. Creo que se aleja un poquito. Y así ya tengo más ventaja. Y... Uy, no, no, no. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Uy, lo ven. Miren, chicos. Se retrasa. Porque antes me agarraba. Y ahora puedo correr más. Pero no sé si las balas de acá se acaben. Veamos por acá. Corremos. Le disparamos. No. Se acaba de acabar. Y ya viene por mí. Ya viene por mí. Ya viene por mí. Mamacita. Corre, rico. Corre. No. Me acaba de agarrar. Y ahora se acaba de hacer de noche. Y voy a comprar la poción de salto. A ver. Por acá tengo una. Ya comprar. Puedo comprar dos. Veamos por acá. Sí. Y también tengo la poción de velocidad. Y me voy a volver muy veloz con esto. Y ya nadie me va a poder atrapar. Me voy corriendo por acá. Y me voy a usar las pociones. Pero primero les voy a quitar el mapa. Por acá pongo esto ya. Creo que la 8 es de velocidad. No. Veamos. Por acá voy a poner el número 8. Uy, no quiero agarrar. ¿Qué pasó? Uy, no, chicos. No sé qué acabo de hacer. Pero no puedo controlar el muñequito. Y ya lo tengo. Perfecto. Y voy a usar por acá esta poción. A ver. Me la voy a tomar. Y ya está. Creo. Uy, chicos. Miren. Pero es la de salto. Muy bien. Y no, chicos. Miren. Le acaban de quitar el mapa a Dora. Y no puedo usar esto. Quería saltar mega alto. Mientras tenía el mapa. Pero creo que no se va a poder. Así que nos vamos corriendo por acá otra vez. Y quiero quitarle otra vez. Ay, no, chicos. Dora acaba de desaparecer. Por ahí está. Miren. Me están trolleando, chicos. Por aquí al fondo. Ahora han aparecido. Tenemos que dejar el mapa. Y está más impresionante que los otros juegos de correr. Porque acá tenemos que dejar el mapa en la computadora. Y luego tenemos que ir a buscar el tesoro. Y así podemos ganar muchas monedas. Y además los monstruos se liberan más seguido. Eso me interesa un montón. Acá corremos. Le acabamos de quitar a Diego. Alias Rodrigo. Y corremos por acá. Rápido, rápido, rápido. Que grita muy feo. Y por acá tengo también el mapa del monito. Acá está perfecto. De botas. Y nos vamos corriendo por acá. Uy, voy a usar la poción de velocidad. Creo que era esta. No creo que era esta. No, 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 no. Uy, creo que era la nueve. No sé. Pero voy a usar las dos. Voy a usar las dos. Acá está perfecto. Era la verde. Y corremos mega rápido. Uy, no. Ahí viene por mí. Uy, chicos. Siento que ya no corro tan rápido. Uy, no viene Diego. Uy, me acabo de salvar. Y por acá voy a meter esto al tesoro. Y veamos si encontramos ahora dos cofres o uno. No estoy seguro. Pero vamos a ver por acá. Y ahora, chicos. ¿Dónde está el cofre? ¿Será que lo encuentro rápido? ¿O será que me demoro? Tenemos que buscar por acá. Y vamos a ver por la parte de acá atrás. Ya es noche. Pero a ver, revisamos por la granja. Aunque no creo que esté por la granja. No estoy seguro. No creo que esté por allí. Pero por si acaso, revisamos. Y chan, chan, chan. No está, chicos. No está por acá otra vez. Tenemos que recorrer todo el mapa. Y no encuentro los trofeos o el cofre del tesoro, chicos. No puede ser. No puede ser. ¿Dónde puede encontrarlo? No me lo imagino. Pero por allí debe estar, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. No, chicos. Miren, el mapa es muy largo. Y por más que me alejo, no se logra ver nada. Pero al menos ya hemos conseguido el emblema. Pero igual vamos a buscar el tesoro. Uy, chicos, que no lo encuentro. Aquí está Rodrigo ya. Que sería otra vez Diego. Pero no sé si quitarle el premio. Si le quito y me va a atrapar. Mejor no, chicos. Mejor no. Recuerden entonces no quitarle. Para que ustedes puedan seguir corriendo y buscando el trofeo. Creo que el trofeo se genera por cada uno. Y corremos por acá. Y acá veo algo. No, chicos. Será la linterna del compañero. Y acaba de amanecer de nuevo, chicos. Miren, me acabo de pasar una noche entera buscando el tesoro. Y no encuentro nada. Aquí sí, esto, amigos. Por acá revisamos. Y no hay nada tampoco. Ya voy a llegar al desierto. Y no he encontrado nada. Y buscamos por acá, por el lago. Y esta se parece a la casa de Patricio. Miren, es una piedra. Y puedo caminar sobre el agua. Pero no encuentro mi tesoro. Uy, chicos. ¿Será posible que haya desaparecido? O capaz otro jugador lo tiene. Veamos por acá. Por acá en el desierto. Ah, ya lo encontré. Miren. Uy, ¿será que le quito el mapa a Nora? A ver, veamos por acá. Le quito el mapa a Dora. Y me voy corriendo por acá a agarrar mi cofre del secreto. Ojalá que no me agarre. Y por acá le voy a disparar también si es que viene. Agarro mi cofre y le dispara a Nora. Aquí está. Le disparo, le disparo para alejarme de ella. Y lo encontré en el desierto, chicos. Me demoré un montón. Pero al menos ya lo tenemos. Y ganamos 500 monedas. Eso es una cantidad increíble. Y por acá vamos a seguir avanzando. Uy, no, viene Nora. Viene Nora. Viene Nora. Viene Nora. Le disparo. Disparándole se aleja. Lo ven. Ya sabía. O sea, era para alejarse nada más. Y por acá ya no. Ah, ya veo el otro cofre. Dispárale. Dispárale, Rico. Dispárale. Uy, chicos. Voy a tener dos cofres. Pero si es que se aleja. Si no, no voy a poder. Ay, chicos. Con cuidado. ¿Será que lo logro? ¿Será que lo logro? Uy, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Viene. Es muy malvada. Es muy malvada. Uy, 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 No. Me acaba de agarrar, chicos. Me acaba de agarrar. Y veamos. Estaba por esta casita de acá. Ah, ya veo. Estaba por la granja. Y veamos si sigue por allá. Y nos vamos corriendo por acá. Voy a usar la poción de velocidad para mí. Perfecto. Y por acá debería estar. Vamos a ver. Vamos a hacer la prueba si es que encontramos el cofre por allí. Y voy a correr. No quiere correr este compañero. Pero ya corrimos. Y por aquí atrás debería estar. Ojalá que sí. Y por acá estaba. Creo o no. Me están trolleando. Ahí está. Bien. Ya lo acabo de verlo. ¿Ven? Está por allá. Y no sé por qué no corro. Aquí estoy corriendo ya. Perfecto. Y encontramos el trofeo. Y mírenlo de cerca. Wow. Muchas monedas. Lo agarramos. Y tenemos ya 1,670 monedas. Y pues está mega padre. Díganme qué les parece este juego. Y les voy a dejar el link en el enlace. Y pues eso fue todo conmigo. Y nos vemos a la próxima, cracks. Bye, bye. Wuhu.